El emprendimiento se trata de tener una mirada diferente de lo que es comer pizza. Uno piensa pizza, horno, grande, musarera y esperar sentado. Acá la idea es presentar la pizza frita al paso. Te la hacemos en menos de 5 minutos, te comés la pizza que puede ser con salsa y queso nada más, le podemos sumar tomate, cebolla, pero la idea es esa, es tratar de comer algo mientras está en un paseo que se puede disfrutar y también ver otras alternativas dentro de la consigna del agroecológico, que son todos productores locales. Acá los productos que se utilizan, en este momento todavía no pude llegar a conseguir las salinas para que no sean industriales, pero voy camino a eso. Pero las verduras y todo eso lo consigo acá en el mismo lugar. La idea es esa, es un laburo colectivo, unida y vuelta, aunque vaya y venga. ¿Estás con esta idea? Con la idea de la pizza frita estoy hace 2 años más o menos, 2 años sí. Me contabas que estás tratando de asentarte acá en la ciudad de Viedma, contanos un poco cómo viene eso, de dónde venís y cómo llegaste a nuestra ciudad. Yo soy de Berizo, cerca de La Plata, y tengo un amigo acá en Viedma, y le dije, ¿qué onda por allá? Vamos a ver qué pasa, porque está complicada la cuestión en Buenos Aires, así que me vine, y estoy tanteando terreno, viendo, bien, me están abriendo con los brazos abiertos, me están recibiendo con los brazos abiertos, buena onda con la gente, hay unas alternativas diferentes. La pizza frita no es que solo acá es novedad. A todo lugar que voy con la pizza frita, dicen, ¿y eso qué onda? Y bueno, la idea es empezar a que la gente lo pruebe. ¿Estás solamente aquí en la feria o te podemos encontrar en otros lugares, las redes sociales, para la gente que esté interesada en conocer? Estoy tratando de armar el Instagram, que hoy por hoy es la manera más rápida de vender o mostrarse. Soy medio nulo con eso, así que estoy laburando con alguien que me da una mano. Estoy únicamente acá en la feria, que hicimos, bueno, la feria de acá, y la de primera junta, la agroecológica, y voy a empezar a trabajar en la costanera, con el carrito adaptado para poder deambular, con todas las implementas, porque la pizza se cocina en el momento, esa es la idea. O sea que bueno, para todos quienes estén interesados en probar, ¿no?, esto de la pizza frita, bueno, mandale pizza frita con Diego. Dale, bueno, nos vemos, estamos acá en la feria agroecológica, hoy acá en el patio cultural, la semana que viene estamos el otro jueves en la plaza primera junta, y si no, nos encontraremos por la calle. Y Diego, el día de hoy, para la gente que entonces va a escucharlo, y se me acerco a la feria agroecológica, que todavía tengo tiempo para ir a probarla, al día de hoy, ¿cuánto está saliendo la pizza? La pizza cuesta 500 pesos, lisa y llanamente, algo accesible para todo el bolsillo. Es eso, la idea es tratar de ofrecer un servicio de entretenimiento a que también vean las otras oportunidades o posibilidades que hay en este lugar que son buenas y a buen costo, buen número, con la realidad que nos atañan.